Música Estamos en la playa de Hollywood, seguimos recorriendo esta ciudad tan linda Miami y estoy con Vale Gastaldi, argentinísima, que vive ya hace dos años que estás, Vale, ¿no? Sí, dos años. Actriz, cantante, compositora, de todo, madre, esposa. Música ¿Qué tal la vida en Miami? Hace poquito que estás. Estamos muy contentos, la verdad que sí. ¿Te acomodaste ya? ¿Ya te sentís cómoda en Miami? ¿Sentís que es tu lugar? Y yo me sentí cómoda desde un principio porque después del Bandana 1, yo ya me mudé acá y viví dos años y medio. Claro, y habías vivido en Nueva York también. Y había vivido en Nueva York, ahí estudié actuación, preparación vocal, comedia musical, qué sé yo. Volví a Argentina y quedé en Bandana y de ahí nunca paré. Si tú quieres bailar, querrás, sabrás. Soy Valeria, tengo 19 años y mi número es el 922. Ven conmigo, ven conmigo, ven, ven. Es hoy la ocasión, tengo listo el corazón. Qué lindo es. Por ahí yo puedo probar en mi casa. Bueno, problemas de timidez no va a tener. Vale, ¿cómo fue venir a Miami? ¿Y por qué elegiste Miami? Nosotros teníamos ganas de hacer una experiencia en otro país hace rato. Nos fuimos desde un buen lugar. Está bueno decirlo porque en nuestro país mucha gente, viste, da el portazo. Claro, te fuiste bien, no es que te fuiste enojada con la Argentina. No, no, yo amo a la Argentina. Estoy súper conectada con el país porque sigo trabajando para ahí. Mi marido también tiene su productora de música. Vine a componer acá porque hace varios años yo empecé a hacer canciones para otros artistas. ¿Y te gusta más esa parte de estar como un poquito más atrás que en vez de adelante en el escenario? No tengo esa cosa, viste, del ego que necesita todo el tiempo ser visto y ser aplaudido. Claro, pero sí me pasa ahora que estoy extrañando mucho subirme al escenario a cantar. Ah, ¿sabes que por ahí volvemos? Sí, sí, sí. ¿Pero se vuelve un bandana o volvería sola? No, no, sola, sola. O un intento de vuelta hace poco. Bueno, lo hicimos en 2017, que dijimos vamos a hacer un par de showsitos. Ay, pero es que yo las amaba, yo me encantaba todo. Tendrías que haber venido a la vuelta. Pero ahí se dieron cuenta de, ah, guau, lo que éramos, lo que hicimos, lo que logramos, lo que somos. Sí, 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 porque además lo loco es que a la gente, la gente quedó marcada con bandanas. Marcó una generación. Ay, a veces se pone la piel gallina porque es parte de nuestra vida, parte de nuestra adolescencia. Vale, ¿se extraña a Argentina? Estoy muy en contacto, no... Primero te visita todo el mundo acá. Todo el mundo. Ay, todo el mundo me dice lo mismo acá. Nunca pasa mucho tiempo sin estar con gente de la familia, con mis amigas íntimas. Es un destino que toda la gente que yo estoy muy en contacto viene constantemente. Claro, viene todo el tiempo. Mis hermanos. La verdad que estoy muy acompañada y no se siente esa distancia. Yo tomo más caliente tipo los uruguayos, pero se enfrío. Tomo más caliente y más tipo piletita. Como se dice, te inunda el mate. Yo, 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 yo. Yo hago la mitad más seca. No, yo arranco así, pero termino así. ¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir en Miami? La verdad que lo vivo como algo positivo. No, no. Pero soy en general así. No, no, no. No estoy... O sea, ¿acabes todo positivo? No hay nada que hagas esto por ahí. Tengo buenos y malos días como me pasaba en Argentina en lo normal. Igual, igual. Estamos contentos acá. No te puedo decir algo negativo porque, porque no. Te puedo decir, extraño mucho. Mi casa en Argentina era el lugar de los asados de todos los domingos. Claro. ¿De familia? Sí. Con la familia. Con mi familia. Y si viene alguien a Miami, ¿qué le recomendarías hacer? Bueno, esto es muy disfrutable. O sea, venir a Hollywood Beach a pasar el día, a la playa, a hacer juegos. Esta playa la re recomiendo porque es muy grande la playa. Es inmensa. Es inmensa. Si caminas para allá, tenés para jugar al volei. Y la arena, ¿no? La arena es como... La arena es muy linda. Es tipo caribeña, ¿viste? Caribeña, sí. ¿Y vale en algún momento barajar la idea de volver? ¿O decís, bueno, ya está, me vine para quedarme para siempre? Y por ahora no, no barajo la idea de volver. Sí, volver a cantar a Argentina es algo que tengo. Es más, este año voy a sacar disco nuevo seguro. ¡Ah, pa! Sí. ¡Qué bueno! Y voy a hacer un show en Argentina seguro porque tengo pedidos. Y ahora vas a tocar, y ahora vas a tocar, así que este año lo voy a hacer. Yo creo que siempre vamos a estar volviendo a trabajar porque yo tengo un agradecimiento muy grande por todo lo que me dio a mí la Argentina siempre. Tengo mis fans chiquititas. ¡Ay, mi amor, amor! Mis mini fans nuevas que me mandan videos las madres. Es muy lindo, así que... Bueno, Vale, me encantó tenerte. Me encantó charlar con vos. Gracias, un placer. Bueno, con este matecito nos despedimos desde Hollywood Beach con Vale Gastaldi, una argentina que vive en Miami. Hollywood Beach es conocido por tener ese ambiente de la vieja Florida, la Florida que visitábamos antes, que venían nuestros padres, nuestros abuelos. Y hoy es un lugar donde vamos a ver muchos residentes que vienen por acá a la Boardwalk, donde andan en patines, en rollers, en skate, en bici y vienen a pasear con sus familias. Tienen un anfiteatro espectacular donde brindan shows gratuitos que no se pueden perder. Y además, miren lo que son estas playas. Las playas son súper grandes con arenas blancas y tienen un parque costero ideal para venir con chiquitos. Hoy estamos en el Florida Blue Training Center y nos venimos hasta acá porque hoy van a jugar los Miami Sharks y no queríamos dejar de venir a alentarlos, así que vamos a hablar con ellos. Queremos saber cómo vive un argentino en Miami. Estamos en la cancha de los Miami Sharks con Marcos Galperín y con Ale McFarlane, socios y presidentes. ¿Se les puede decir presidentes? Socios, socios. Estamos a punto de arrancar el partido en cualquier momento. ¿Cómo andan esos nervios previos a los partidos? Muy nerviosos, la verdad que estamos muy nerviosos, pero disfrutando y pasándola bien. Ale, ¿por qué Miami Sharks? ¿Por qué acá en Miami? ¿Qué es lo que les atrajo de Miami? Bueno, Miami es un lugar increíble y la oportunidad del desarrollo del rugby en Estados Unidos nos parece que es una cosa que va a ocurrir y nos gusta mucho este desafío aquí y el deporte y el rugby. ¿Cómo ven ahora con toda esta fiebre de argentinos que no para de venir para Miami? ¿Se siente? Sí, hay mucho apoyo, la verdad, del equipo de argentinos, pero también de uruguayos, de chilenos, de todos los latinoamericanos. Bueno, acá estamos con una banda de latinoamericanos que la verdad que apoyan muchísimo al equipo y es un desafío. Pero bueno, creo que los desafíos también son divertidos y esa es la idea. ¿Y tienen idea así como de traer de a poquito más jugadores que van así como armando el equipo de los sueños? Sí, claro, claro, vamos a traer un montón de jugadores latinoamericanos, tenemos jugadores de galeses, tenemos jugadores de suafricanos, tenemos jugadores de varios países de Europa y argentinos, uruguayos, chilenos. Vamos a un equipo espectacular y vamos mejorando todos los días un poquito. Y qué honor presentarlo a Tomás Cubeli que está acá jugando con los Miami Sharks. Muchas gracias por recibirnos, sé que estás a punto de arrancar, ¿no? Sí, estamos arrancando a entrar en calor, la verdad que sí, acá contento de que estén acá, que los argentinos se enteren un poco más de lo que está pasando acá con el rugby Miami. ¿No sé cuánto tiempo estás acá, poquitos meses? Pocos meses, enero arrancó la pretemporada, cuatro meses ya van, así que nada, disfrutando un poco la experiencia, formar un club nuevo, obviamente todo un desafío, pero disfrutando mucho. Jugaste en varias partes del mundo, ¿sentís que acá es un lugar donde de bueno, de última estoy más cerquita, la gente viene más a Miami para visitar? Sí, era un poco la idea siempre de entrada, estar un poco más cerca a Argentina, no solo cerca a nivel, o sea, de distancia, sino también en el día a día. Muchos argentinos, muchos que pasan de visitas, ya hay un momento que ya no querés que te visite más, ¿no? La verdad que una linda experiencia, novedosa en parte, pero con un poco de experiencia también de lo que fue mi pasado como entrenador de jaguares allá por el año 2016, donde arrancamos un equipo de cero, y bueno, esto fue muy similar, muy contento de cómo se viene dando todo, cómo el equipo va creciendo partido a partido también, que bueno, forma parte un poco de esto, de arrancar un proyecto de cero, una startup, como se dice, pero con mucha expectativa y con mucha confianza de que esto va a seguir creciendo todos los días. Bueno, argentinos alentando a los Miami Sharks. Sí, totalmente, un montón de argentinos y uruguayos, chilenos, mucha influencia latinoamericana, así que venimos a apoyar cada vez que podemos. ¿Por qué venimos acá? Nada, porque la verdad que es una re linda iniciativa y los chicos juegan al rugby y es una manera de apoyar al rugby. Yo creo que es una cuestión de tiempo que el rugby pegue en Estados Unidos y va a ser fantástico. Fue una gran alegría cuando dijeron que se venían los Miami Sharks en la MLR, así que sí, desde el minuto uno apoyando a los Miami. Esto fue todo, nos vemos en la próxima con más argentinos en Miami.